Viste deporte italiano Aquel que lucha merece Pero ya anda alivianado No le gustó la pobreza Más bien fuertes emociones Él siempre quiso ser grande Como los menos perrones Para llegar a la meta Debes tener pantalones Recuerda cuando era niño Vivió y creció en la pobreza A veces hambre es pasando No había nada en la mesa Pero logró que algún día Iba a alcanzar la riqueza Muevele el corpiño, Mauri Batallándole a la vida Y echándole muchas ganas Por Atlanta y la Florida La chata ya tiene fama Hoy anda por las alturas Lo envidia Barack Obama La meta no ha sido fácil La chata se la ha arribado Hoy vive como quería Su sueño lo ha realizado Yo protege el SS Y también el mes de mayo ¿Dónde están todos aquellos Que me veían para abajo? Que me veían para abajo Ya no soy el mismo de antes Hoy cargo buenos carrazos Gracias a mi padre Dios También a mi buen trabajo Orgullo de su familia Porque bastante ha luchado Su adoración, su niñita Que tanto la había deseado Para todos soy la chata Por si se les ha olvidado